Después de los cinco partidos que hemos tenido con los equipos fuertes de la categoría, nos enfrentamos a un equipo que lleva una buena racha, igual que nosotros ante estos tipos de rivales. Y ahora nos enfrentamos a dos equipos que sabemos a lo que nos enfrentamos en cuanto a clasificación. Sabemos que nuestra liga es la permanencia y gracias a Dios los dos equipos estamos en una buena situación para jugar con un poco más de calma en este partido. Independientemente del resultado que tengamos, que lo importante sería conseguir la victoria, también hay que mirar esos golas veras que también son esos pequeños puntos. Y si ahora mismo estamos a tres puntos de ellos y conseguimos ganar, nos pondríamos a seis. Más el golas veras que equivaldría a tres partidos. Si hablamos de tres sobre siete, la verdad es que tendríamos una seria opción de quedar por encima del Guadalcacín y quedando con un rival menos en la parte baja de la clasificación. No obstante, primero es importante ganar el partido, que es de los rivales más complicados que nos vamos a enfrentar, entre otras cosas, porque es el que viene ahora. Y estamos trabajando toda semana para hacer ver a los jugadores que ahora es cuando verdaderamente tenemos que hacer uso de nuestras cosas, de nuestra forma de jugar, ya que contra los rivales anteriores hemos tenido que cambiar un poco nuestra filosofía de juego y dar un par de pasos atrás, pero ahora el Guadalcacín seguramente nos dará un poco más el balón a nosotros y será un partido un poco más equilibrado en cuanto a fortaleza y en cuanto a disciplina. Gracias por ver el video.